¿Compra y vende teléfonos móviles? ¿Pasa una cantidad ridícula de tiempo buscando todas sus necesidades de equipos móviles? Si respondió sí a cualquiera de las preguntas, entonces necesita Phonex. Phonex es la aplicación de abastecimiento del mañana que te permite obtener tu equipo móvil ahora. Phonex es una aplicación rápida y fácil de usar que le permite solicitar sus necesidades de equipo a los distribuidores más grandes y confiables de los Estados Unidos. Simplemente ingrese la descripción del producto, la cantidad de unidades necesarias y envíe su solicitud. Pronto recibirá ofertas de todo Estados Unidos. Cada oferta viene con la política de devolución garantizada de Phonex y la garantía del distribuidor de confianza. Simplemente elija la oferta que le gusta y presione aceptar. Su método de pago se cargará automáticamente. Su pedido será inmediatamente embalado, enviado y llegará a su puerta. Se le notificará de todas las etapas del proceso a través de la aplicación. Al usar Phonex, obtiene la selección que necesita a un precio directo al por mayor. Phonex. Mobile Commerce es su mejor.